Que vengo muy orgullosa de venir a estar en contacto con este pueblo que ya conocía, con la gesta que para mí es maravillosa, lograr pasar 20 años, además manteniendo el entusiasmo de haber logrado el agua para defender el agua para toda la patria argentina. Entonces me parece que es una gesta inolvidable y vengo muy orgullosa. ¿Estuvo en el penal hace unos minutos atrás? Bueno, estuve conversando porque yo me indigné mucho que cuando lo encontraron, trataron de denigrarlo en vez de conocer un poco más de lo que le había pasado. Pidió ayuda al Estado, pidió ayuda a su gente y nadie lo supo entender. Y él reconoce, sí, que se equivocó en algunas cosas, pero todos tenemos derecho en la vida, podemos equivocarnos. No se equivocó en su lucha, que es la que él cree. Después de acá hay más, va a tener que seguir pensando las luchas, pero no se siguen. ¿En estos días tuvo una reflexión en torno al acto que se organiza desde la Cámpora para el 24 de marzo? Yo estoy, ya me definí que no acepto que el 24 de marzo se acepte para ninguna campaña política, sea de quien sea. Que no usen este horror que vivimos para hacer algo que tiene que ser alegre, una campaña política, tiene que ser libre, transparente. Y no acepto, bajo ningún aspecto, que ya hay carteles para poner en todas las calles. En vez de poner reivindicados a los 30.000 desaparecidos, la lucha del pueblo argentino, los logros que pudimos tener algunos juicios para castigar a los de losina. Tuvimos logros porque estuvimos en la calle peleando 47 años. Y me indignaría ya salir por las calles y en vez de ver los carteles de esta lucha, llegamos a tener que ver una campaña política. ¿Has pasado su cumpleaños acá en Esquel? No, llego. ¿Fue el 22? El 22, sí, sí. Este, pero bueno, y hoy un periodista de Radio Nacional cumplía años. Así que coincidió. Este, no, estoy muy contenta de esta visita y, bueno, va a salir lindo todo. ¡Gracias!